Calita, ¿con qué nos va a sorprender para esta fiesta? Hoy vamos a preparar un plato fácil, práctico y riquísimo. Una deliciosa y súper tentadora pavita sadía. Con rico, Cala. Que además es muy fácil de preparar, ya viene condimentada y lista para hornear. Y trae un termómetro que te avisa cuando está lista. Es muy práctico, Cala. Pero mira qué delicia, Juan. Qué rica se ve la pavita sadía. Viste, así que ya sabes, para estas fiestas, hacelas súper fácil. Lleva a pavita sadía. En estas fiestas, resolvió la cena así de fácil. La pavita sadía viene condimentada, preparada para hornear y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Lista para celebrar. Hacela fácil. Lleva pavita sadía. Espectacular, querida. Y ahí está el pitutito que nosotros hicimos. El termómetro. Es bueno, es súper fácil. Ya viene condimentada. Le das una enjuagadita, la secas, no le pongas absolutamente nada. La vamos a poner en una asadera, ¿sí? Es como cocinar para dejar un auto automático. Es absolutamente solo, viejo. Vos lo pones ahí, ponlo ahí. Y viste esa cosita colorada, ¿eh? Cuando está en su punto justo, hace pip y sale para afuera. Y entonces vos vichas por afuera del horno y lo ves y quiere decir que está en su punto justo. Vino fuera del padre. Nicolás Gutiérrez Pagón, yo le voy a dar una chorreadita así, un poquito de aceite de oliva, como para decir que hice algo, ¿viste? Y así nomás. Acordate, 45 minutos por kilo de pavita. Estas pavitas pesan casi 3 kilos. Vamos ahora a hacer la salsa agridulce. De esa clásica ochentosa, pero rica, rica, rica. Yo creo que a todo el mundo le gusta una buena salsa agridulce para acompañar la pavita. ¿Y dónde la vamos a hacer? ¿En cualquier lado? No, señor. En esta espréndida sartén de bordes altos Marmicock. A vos te cuento que todas las piezas de Marmicock son de gran calidad y esa gran calidad hace que el calor se distribuya de forma homogénea en toda la pieza, cocinando así todas las comidas en forma pareja. Cocineros Argentinos, elige productos Marmicock. ¡Qué lindo que sé! ¿Cómo me gustaría recibir otra vez más otro regalito? Para la fiesta, ¿no? Pero claro, para todos los cocineros argentinos. Calista, ¿qué le voy a poner ahí? Mire, un poquito de manteca, vamos con ananá, abacací, abacací. Y le vamos a poner un poquito de durazno. Me gusta. Para hacer una clásica y rica salsita agridulce. No es pura fruta, no es solo dulce, es agridulce. ¿Salsa tropical sería? Sí, sí, una cosa así. Algunos en los años 80 le llamaban salsa Singapur. ¡Me encantó! ¡Me encantó ese día! ¡Qué lindo! ¡Singapur! Ajito lleva, ajito lleva, durazno. Usted, Vicente, Claudio, alguna vez seguramente en alguna cantina del centro de Buenos Aires pidieron una pechuga de pollo a la Singapur, ¿no? Igual a la Singapur, a la Quiego, a tropical. Claro, o en ese orden. Muy bien. Y así empezábamos, empezábamos a cortar de un lado y terminamos con la última. Me parece muy bien. Prepárense que ya seguimos con los panes dulces. Ya terminamos el pan dulce, ¿eh? Quédate ahí. Fíjense, las que están en la estación, ¿eh? Las famosas, en este caso, sin caros. Sin caros. Las cerecitas. Las cerecitas alzar. Entonces, un poco de manteca, ajo, el ananá, el durano, las cerecitas. Tenemos cebollita de hielo. ¿Cómo me hace acordar a Estocolmo, esta salsa? ¿Por qué, mi querido? ¿Por qué, Estocolmo? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dígame, le voy a poner un poco de miel. ¿Eh? Un poquito de miel. Ahí está. Ahí tenés la receta al aire. La pavita agridulce. A mí me gustan los opuestos. Vio, es tropical, yo dije Estocolmo, por eso. Claro, ahora entiendo. ¿Entiendes? Usted siempre en contra de la corriente. En contra de la corriente. Bueno, un poquito de miel, la cebollita de verdeo. Lógicamente que esto tiene que tener sal. Por supuesto. Un poquito de sal. Ahí, lo justo y necesario. Qué boncilla que está. Y ahora, como toda salsa, necesita líquidos. Y acá tenemos juguito de naranja. Le vamos a poner juguito de naranja. Tenemos ahí un poquito de vinito blanco. Vinito blanco, ¿eh? Vinito blanco. Y un toquecito de salsa de soja. Bien, 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 bien. Deje el dedito, Juanito. ¿Qué llegó el dedito? Deje el dedito, por Dios. Bueno, esto así, un toquecito, un chorrito de salsa de soja. Lo vamos a dejar reducir. Sí. Dejamos evaporar. Y esto, obviamente, esto tiene azúcar. El azúcar natural de la fruta. La fructosa, ¿eh? Que tiene la cereza, que tiene el ananá, que tiene el durazno. Sí. Eso va a generar una suerte de caramelización y concentrado. Y va a darle densidad a la salsa. Perfecto. Para que no sea así una sopita 80, sino que va a quedar, como corresponde, bien densa. Una vez que sacás la pavita del horno, que se hace prácticamente sola, sale el pichito, pip, pip, y te avisa. La podés dejar enfriar, la podés comer caliente, fría, tibia, y con esta salsa que también, caliente, tibia o fría, es un golazo. ¿Quién es de pimientita negra por ahí? La voy a buscar, la voy a buscar. Dígame pimienta negra. Delicia. Sí, delicia. ¿Está en el libro esta receta, cara? Ay, ¿sabe qué? No sé, es que el libro tiene más de 150 recetas. Impresionante. Estamos por el año próximo, cara, ¿le parece? Estaría bueno incorporarla, porque viene teniendo la mejor oportunidad de regalar el mejor libro de gastronomía. Para esta fiesta, cara. El cocinoso argentino. Exactamente. Me gustó lo de regar, cala. De regar, de regar. Regá tu cocina con este libro y saldrán maravillosos platos. Excelente libro. Espectacular, señor. Bueno, esto nada más, solamente reducirlo, 10, 15 minutos, para que se concentre la pavita deliciosa con la salsa agridulce. Se vienen, por supuesto, ya mismo, después de esta pequeña pausa. La culminación. Sí, la culminación. Vamos a visión.